¡TOL AMÉRICA! ¡BICAMPEONES! ¡BICAMPEONES! Como dijo Capitán Carter, seguiría todo el día. Haría esto todo el día. ¡Ay, cómo va! El insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que el Blade de Wesley Snipes también tendrá un cameo en Deadpool y Wolverine, pero no será una aparición cualquiera si no tendrá un rol importante en la película. Así que si nos basamos en la teoría de que la razón por la que la TVA reclutó a Deadpool para enfrentar a Cassandra Nova es porque su factor regeneración le permite ser inmune a su control mental y mismo caso con Wolverine, no olvidemos que al Blade ser un vampiro también tiene capacidades regenerativas, por lo que seguramente será su aliado combatiendo contra mutantes en otras zonas del vacío. Y mismo caso tanto con la Electra de Jennifer Garner como con Lady Deadpool de Sepa la Burger King, Animal el cual fue visto por última vez en la película de Blade Trinity asesinando a Drácula, así que de igual manera me pondré a darle mamey con los resúmenes de Blade 1, Blade 2 y Blade Trinity antes del estreno de la película chimichanga, aunque eso sí. En cuanto a la serie de televisión de Blade que está ambientada cronológicamente después de estas tres películas, probablemente no le dedicaré todo a un video entero para resumirla, sino más bien incluiré los detalles más importantes en el resumen de Blade Trinity, ya que a pesar de que técnicamente sí es canon, ni siquiera es interpretada por Wesley Snipes. ¿Por qué no puedo ser tú? El director de Godzilla Minus One respondió a la pregunta del millón, o sea que concha significa la marca negra que tenía Noriko en el cuello en la escena final del hospital, diciendo que son células G también conocidas como células Godzilla. Así que si nos vamos a la película de 1989 llamada Godzilla contra Vioyante, estas células pueden obtenerse de fragmentos de piel que la lagartija pierde durante un combate, o incluso pueden manifestarse como efecto secundario en personas que estuvieron expuestas a la radiación de su aliento atómico que fue el caso de Noriko, y como estas tienen propiedades regenerativas que es la razón por la que Godzilla prácticamente es inmortal, son sumamente valiosas para los científicos y para los gobiernos, tanto que un pelotudo decidió colocar en una rosa tanto el ADN de su hija muerta como células G, creando así a tremendo kaiju vegetal cual hiedra venenosa pero gigante y sin un trasero candente. Es el trasero de América. Así que al pobre Shikishima se le pasará el gusto de haber recuperado a su amada, al ver como esta poco a poco empieza a mutar en tremendo adefesio, mientras que Godzilla por su parte al final de la película vimos que se estaba regenerando de la bomba que le explotaron en todito el hocico, por lo que ya es un hecho que en Godzilla Minus One 2 veremos a la lagartija enfrentando a Vioyante, la cual bien podría llamarse Godzilla Minus Two. El insider más confiable de todos Daniel RPK no se calla el hocico, solo que en esta ocasión no fue para dar buenas noticias sino más bien malas, ya que según el cerdo la serie de Okoyi fue víctima del nuevo lema de Disney calidad sobre cantidad y fue cancelada, la cual iba a tratar sobre Okoyi aliándose con ello y a Neka para formar a las ángeles de la medianoche, y esto con el propósito de desmantelar toda organización que está planeando bajo las sombras atacar Wakanda para robar su vibranium, que en Wakanda Forever ya quedó claro que son prácticamente todos los gobiernos más poderosos del mundo, así que todo indica que así como la historia de la supuesta serie cancelada del Valhalla será abordada en Thor 5, la historia de la serie de Okoyi será abordada en Black Panther 3, ya que en cuanto a la serie de Ice of Wakanda para empezar será animada, y segundo su historia tratará sobre el origen de Wakanda o sea que estará ambientada cientos de años en el pasado, pero digo que esta es una mala noticia entre comillas, ya que seguramente muchos la tenían catalogada como innecesaria, y como inclusión forzada por estar protagonizada por mujeres afroamericanas. Yo no soy racista estúpido. Eso es justamente lo que diría un racista. El actor Diego Luna reveló que antes de que veamos la segunda temporada de Andor, primero nos recomienda hacer un rewiz de la película Star Wars Rogue One, ya que el capítulo final conectará directo con el momento en que Akashian y Jin el amor de mi vida a Erso se conocieron, y que incluso ciertos personajes que aparecen en la película tendrán un cameo en esta segunda temporada, entre los cuales suena fuerte que estará el director imperial Orson Krennic, o sea el arquitecto que diseñó la estrella de la muerte, fue el villano principal de Rogue One, y quien fue todo un dolor de cabeza para nuestros protas en la batalla final, así que esperen pronto el resumen de esta auténtica joya en el canal. Bellísima, cuando la leí, lloré. Y ahora sí la noticia estelar. Han salido a la luz como un millón de fotos filtradas del set de grabación de la película de Superman de James Gunn, empezando por un nuevo vistazo al traje del kriptoniano interpretado por el actor David Cornsweth, el cual es totalmente fiel a los cómics empezando por los colores claros, luego por traer el calzón rojo de fuera, y luego por traer el símbolo de esperanza color amarillo en la capa, de hecho en otras fotos del rodaje lo vemos haciendo su icónica pose con los puños en la cadera, o este otro videazo con los brazos cruzados, o este periódico del Daily Planet con la noticia de que Superman detuvo un tren que se quedó sin frenos, pero esa fidelidad a los cómics no sirvió para tener en paz a los haters, diciendo que incluso los trajes de la Roberso se veían mejor, que David es un flaco debilucho en comparación con Henry Cavill, y que el traje de Henry era mucho más realista ya que sí parecía alienígena, a diferencia del de David que parece tejido por un humano, argumento el cual de hecho no es muy descabellado que digamos, ya que en los cómics la tela en la que estaba envuelto el bebé Kal-El cuando aterrizó en la tierra, fue el único objeto que no se quemó cuando la granja de la familia Ken sufrió un incendio, por lo cual su mamá adoptiva Martha tuvo la brillante idea de usar esa tela para crearle su traje heroico, ya que toda la ropa que usaba al volar o usar cualquier otro de sus poderes terminaba destruida al instante, Pero por más que en otras dimensiones como Tierra 2 Marta sí haya usado tela terrestre para crear el traje, eso no quita el hecho de que el propio James Gunn confirmó que esta no será una película de origen, por lo tanto no tendría sentido que para este punto Clark no tuviera un traje 100% kriptoniano, el cual funcione como una segunda piel que también necesita recargarse con el sol, y si Superman está demasiado débil prácticamente muerto este se tornará color negro, pero ojo, aún así no hay que olvidar que nosotros estamos viendo unas simples fotos del rodaje, pero una vez que le añadan efectos visuales e incluso captura de movimiento a la capa no hay duda de que se verá God, y aún así es totalmente válido decir que sí te gusta o que no te gusta si es por criterio propio, pero si solo lo odias con todo tu ser porque no fue creado por Zack Snyder te urge conseguir pareja, Por eso no tienes novia. Luego en esta otra foto lo vemos en su papel de Clark Kent, de igual manera totalmente fiel a los cómics ya que su camisa arrugada y su corbata mal hecha representan lo tarugo y desalineado que es, pero a su vez también generó burlas por haberle puesto un peinado de brócoli, aunque al menos esto le da más realismo al querer ocultar su identidad, ya que unos simples lentes no impedirán que la gente se dé cuenta que Clark Kent y Superman son idénticos, luego por acá tenemos el primer vistazo al Mr. Terrific del actor Eddie Gatteghi, específicamente la versión de Michael Holt, o sea un super genio amante de la tecnología y creador de las Tears First, las cuales obedecen todas sus órdenes al estar conectadas a su cerebro, luego por acá tenemos el primer vistazo a Rachel Brosnan como Lois Lane, o sea el pollo de Clark y reportera del Daily Planet, luego por acá tenemos a su jefe, o sea el mandamás del Daily Planet Perry White interpretado por el actor Wendell Pierce, y por último tenemos el primer vistazo al actor Skyler Guisondo como Jimmy Olsen, o sea el mejor amigo de Clark también reportero del Daily Planet, el cual está saliendo de una nave que bien podría ser una Tears First de Mr. Terrific, que con tecnología similar a las partículas pin de Marvel podrían hacerse casi tan grandes como mi pa... y por último de Superman. En otra de las fotos vemos que el Metrópolis Eagle también está cubriendo una noticia sobre el kriptoniano, la cual en los cómics es competencia directa del Daily Planet, cuyo dueño es una televisora llamada Corporación Mediática de Ciudad Gótica, los cuales no calumnian sino imprimen verdades. Yo no calumnio, imprimo verdades. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu Superman favorito de la historia, y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, ¡Gracias, momazos y todos mis videos! Y saludos para... Starzenberg, B97, Brian Kamm, Ragan Darnel, Alejandro Romero, Luis Alberto, Gonzalo que dice... Deadpool va a necesitar que Spider-Man le truene la espalda porque está cargando con todo el UCM. ¿Quieres que te la truene? Y Blader que dice... No es tranos, ni el guasón, es killer bailando el cumbión. Así que ya saben, manténganse fuertes, soñen en gran derrapaduro. Y nos vemos... en la próxima. Y si pones en los comentarios pabellón criollo te daré corazón.